Música 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 Esta camisa ni la lavada Que camisa La llena en el mango, la dada como 6 meses Música Quiero ver que Lo voy a hacer hoy Voy a limpiar Toda esta parte de aqui Que mas puedo hacer Arreglar el cerco Música 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 Este bicho ya me prende Como que si Música Es mal andar con Música Ay no voy a poder hacer nada Por ese Música Burro No entiendes No pero es que yo lo voy a regresar Es que yo lo mando, que yo tengo que andar solito Yo lo mando a este Música De todos modos Y que voy a ir a regresar Ey Calen Que pasa? Miren el novielno que voy a regresar Vamos a ver Vamos a ver Y las garras Y lo van a regresar Ver como voy a volar una paja Mira a ver Y vos que sabes de eso Mejor andate para la casa Yo no te quiero ir No pero yo quiero ir Vamos No andate parae Andate parae Vamos ya hombre Andate para la casa No quiero Yo quiero ir con usted No vaya para la casa y con cuidado pues también no lo voy a hacer que va a girar que va a girar que va a girar que va a girar a ser vos bueno tengo que pensar que voy a hacer con tanta mujer como digo aquel de todos modos toca la vida aunque yo se que estas hipotas por interés andan ahí conmigo pero mi modo si ellas quieren como yo voy a desprezar todos modos me gustan como me tratan también con los lunch que se dejan caer pero ni mi mujer me trata así como ella todos modos como yo voy a desprezar a alguien así mientras no se den cuenta no se que este viejo hoy si le he preparado un lunch para que se chupe los dedos pero algo tengo que lograr de este viejo aunque sea una mitad de por ahí me tiene que dar porque como yo le voy a estar haciendo todo y no me va a dar nada aunque sea algo le tengo que sacar de este viejo así no se vale así no se vale como que sea ay pistillo pero oíjole está hola Félix buenos días hola buenos días pero por qué tan uraño no es uraño usted y por qué no se acerca así me dice buenos días nada más no es uraño lo que pasa es que dejo el puyo ahora si anda no es uraño pero mire yo aquí le traigo algo le preparé algo está de chuparse los dedos no pero por ahí póngalo por ahí póngalo no es que ahorita lo que quiero es otra cosa pues si apreciar su belleza eso puede esperar primero es lo primero pues si ya me estaba extrañando es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que estaba preparando ahí tu desayuno pues si pero primero platiquemos pero que guapa igual que usted no no tanto porque usted no quiero que la mujer también toque ah bueno si tienes razón pero y su mujer ni comida supongo que le traje no pues no como por eso le traigo yo pues si como crees que yo la voy a dejar ahí así pero ven como aquí más más privado ya puede ir probando y crees que le viene a su mujer a ver no es cierto conoce por aquí más que todo y viene ah bueno hoy si con esto que le he preparado este mi muñecote hoy si voy a quedar bien con él porque ay está rico huele yo sé que no se va a resistir tengo que quedar bien porque lo que quiero es que no pase parte de este terrenazo que tiene ya tantillo que está hablando porque es que están tan juntitos no creo que me quieran bajar mi niñita de hoy eso no lo voy a permitir que no lo voy a decir ¿Quién es esa? Yo soy la mujer de él. ¿Qué? Te voy a ser mujer de él, pues la dueña de todo esto. ¿Quién dice? Esa soy yo. ¿Qué te pasa? Cálmese, hombre. ¿Cómo que cálmese? ¿Y esta que viene haciendo aquí? ¿Quién es ella? Pues explícate. Pues sí, ¿quién es ella? Una amiga. Es que yo no soy tu amiga. Se porta bien. No, 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 no. No, es que yo no soy amiga suya. ¿Qué sos, entonces? Yo soy su futura mujer dueña de todo esto que mira aquí. Cálmese, hombre. Si este burlado no se acaba para las dos. No, no, no. ¿Cómo vas a creer que ya está con vos también? Cálmela, hombre, ya. ¿Qué van a solucionar peleándose? Pues mejor quédense, llevense bien. ¿Cómo vas? No, no. Que vos sos mío, no sos deje. No, es que eres mío. No, no, no. Cálmese, hombre. Es que es mío. No, hombre. Es que yo lo vi primero. No, yo siempre le traigo desayuno a él. Sí, cálmese, ya, pero así no van a solucionar. Mira, yo le he cocinado frisco, ve. Ah, mira, yo, ve. Pues si es que, bueno, no voy a decir nada mejor. Hasta aquí me quedo, pues. Pero que aquí que quede claro, que vos sos mío. Mira, de aquí me regreso mi papá. ¿Ve aquí estaba yo? Que viejo más de gracia. Como que no tiene que enseñar que trabajar. Aquí estaba yo. Y le dije que le iba a arreglar esto aquí, que le iba a chapear ahí, que le iba a arreglar el cerco. Y me dijo, ¡Hala, te quedes, sabes vos, bicho, redigraciado, repasado, metido, me dijo. Dijo, cabrón, este, ¿qué? ¿Y ahora se fue? Él solo se iba a arreglar. Ay, pues, mire, mamá. Pero mira, así me dijo el dicho repasado, cabrón, metido. Bicho, desgraciado este. Espérate, ahorita vamos a ir a donde está él. Sí, mire. Pero. ¿Has dejado? Permítelo. Vos también, como no te gusta hacer nada, te regresas, vos no digas yo. No, a mí mismo que me pijiar, a mí mismo que me iba a pijiar, que me iba a pegar con el chinchón. Sí, mamá. ¿Qué? Si no me ha regresado, me ha pegado. ¿La mía o la de ellas? Pues sí, mire, pues. ¡Muyate! ¿Cuál se va a comer primero? No, la mía está yo. Oye, hijo. Este le piso la puta. Adiós. No, la mía, Juan. ¿Cuál se va a comer primero? Calme, calme. ¿Cuál se va a comer primero? Calme, calme. ¿Cómo es la mía? No, la mía. Madre. ¿Cuál se va a comer? ¿Cuál se va a comer? ¿Cuál se va a comer? Hijo de traciado, sinvergüenza. ¿Qué es esto, vos? No, nada. Hay este par de gatas que tenés aquí, vos. Yo soy la señora y mujer de este hombre. Se andan metiendo con un hombre casado. Es cierto, eso. Que bajo han caído. Y vos, vos sinvergüenza, en la casa no te quiero. Y te me vas. Y ve parando un ranchito aquí, porque allá no vas a ir, ¿oíste? O sea, que nosotros quedamos para mi madre. Hasta hijos tienes. Ustedes son un par de gatas burladas, nada más. Vija, cuernuda. Cuernuda. Cuántas veces no le puso la fuerza arriba. Par de gatas igualadas. Vija, pero yo te lo puedo explicar, vieja. Yo no quiero explicaciones de nada. Ahí te vas a quedar solo. Dame una docena de lámina, pues. No te estoy dando nada. Y si querés, debes de un palo dormir. Vija, sacame la cama. Anda, seguí, a esas mujeres. ¿Oíste? Vija, no me gane. Acá, mire, ahí hay una zona de huerta, para que duerman. Hijo, mirá, déjame sacar la cama. Una cobijita, un que sea ahora. ¿Qué kilómetro? Un nylon, hombre. ¿Qué kilómetro de gata? ¡Ah! Un dengan un nofot... Es el ala en azul... ¡Gracias!